Pero si me separen los demás, si me están ahí conmigo, me voy a decir su mamá Yo me voy a decir su mamá Y mueven los piecitos Yo me importa de tu vida, no me llevas ni me tiras Yo me sigo y tú me pisas y reglas, no me voy a decir su mamá Yo me voy a decir su mamá Como siendo tu rebaño, y de oro y de oro, voy a dejar de aquí A todos los gallegos de oro y de oro, porque cuando nos llamo siempre estoy A todos los gallegos de oro y de oro y de oro se lo pillan A todos los gallegos de oro y de oro, voy a decir su mamá Y me va a decir su mamá Yo me voy a decir su papá Yo me acabo de decir su mamá Yo me voy a decir su mamá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!